vamos a empezar esto es un curso de meditación vamos a empezar con unos minutos de meditación entonces lo primero es sentaros confortablemente sobre cómo se sienta uno para meditar son tres palabras confortable estable y sentado qué quiere decir confortable te tienes que sentir cómodo porque si no no vas a meditar bien estable tienes que estar en una posición que no te vayas a caer si te pones así y te relajas pues te caes estable es pues más o menos con la espalda recta no significa como si fueras un sargento de caballería y utilizando los músculos para mantener la espalda recta con la espalda recta significa que con la espalda suficientemente bien apoyada y suficientemente bien apoyada la mantienes recta y la cabeza vertical en el sentido de que tengas la atención en vertical si se te cae la cabeza hacia adelante que puede pasar durante la meditación cuando lo notes simplemente gentilmente la levantas y la vuelves a poner así las manos juntas y luego idealmente los pies tocándose aunque si estás cómodo con los dos pies firmes sobre la tierra también vale pero los pies tocándose por ejemplo así como los pone o así que es lo mismo el caso es cerrar ambos circuitos el circuito de las manos y el circuito de los pies es muy fácil darte cuenta en la meditación recogemos los sentidos hacia adentro y si tú por ejemplo si cerrar los ojos y ponéis las manos así y ponen la atención en sentir tu cuerpo y ahora juntas las manos y sigues con los ojos cerrados y ponen la atención en sentir tu cuerpo ahora abrimos los ojos habréis notado que con las manos juntas están más recogido lo habéis notado lo habéis notado pregunto si si todo el mundo lo ha notado no si lo ha notado tú también si tú también pues no por eso es uno de los mitos de la meditación por eso lo he dicho pero hay muchas estampitas de meditación con la gente meditando así o así esto se debe a que en la mitología hindú cuando los dioses los tal dan energía o bendiciones pues son los mudras entonces como que están dando energía al mundo de hecho cuando te pones así es como que se te va la energía para afuera pero al meditar lo que quieres es recoger la energía hacia adentro y entonces hay que seguir las figuritas del Buda que está con las manos juntas no la de los dioses hindús que están así con que es otro rollín es con las manos juntas siempre muy importante y los mitos espalda recta no en vertical estable y vertical pero igual que el Buda apoyado a la espalda en el caso del Buda en el árbol del Bodhi si la típica foto del Buda está el Buda apoyado en el árbol del Bodhi y está ahí debajo del árbol apoyado en el tronco es decir porque la meditación si entras en meditación profunda se relajan todos los músculos de hecho una de las las personas que meditáis habréis tenido la experiencia de no sentir el cuerpo ¿sí? alguna vez cuando entras en meditación cuando no estás sintiendo el cuerpo que es en términos digamos técnicos del yoga se llama Pratyahara que se desconectan los sentidos y los músculos entonces claro no sientes el cuerpo es como si no tuvieras cuerpo lo que pasa es que los músculos se relajan completamente y entonces como se relajan completamente pues necesitas tener la espalda apoyada y si estás tensando los músculos es proceso para tenerla como si fueras un sargento de caballería pues nunca entras en Pratyahara que es un estado previo a entrar digamos en diana que es la meditación profunda con lo cual es un es un oxymoron entonces vertical quiere decir vertical que no estás así vertical y estable quiere decir estable y confortable quiere decir que no te molesta nada que no que te sientes bien que no hay que hacer un poco como los gatos cuando se colocan en el sitio donde se van a colocar tenéis gato alguien habéis visto un gato como se prepara un sitio para sentarse alguna vez que lo miran tres veces lo almohadillan y al final hacen aquí estoy bien pues un poquito así hay que hacer al meditar lo primero te procuras sentar bien vas a estar 20 minutos quieto y quieres estar confortable quieres que tu atención pueda estar no en que te molesta el cuerpo sino en ti que tu atención pueda estar en ti y entonces ahora simplemente vamos a hacer la voy a guiar un poquito vamos a meditar con la con la respiración y simplemente bueno sentados confortablemente cerráis los ojos y dejáis a la respiración completamente sola permitís que los pulmones si se quieren parar se paren si quieren inspirar que inspiren y simplemente les dejáis moverse a su propio y natural ritmo los pulmones respiran solos sin que tú tengas que hacer nada simplemente mantienes tu atención en que los pulmones por sí solos están respirando percibís las sensaciones corporales el tacto de la silla con el cuerpo el aire al rozar las fosas de la nariz al inspirar el ruido fuera de la sala visualizáis el volumen de la sala donde estamos y de nuevo lleváis vuestra atención a la respiración y simplemente volvéis gentilmente a la respiración una y otra vez como el único objeto donde dejas que tu atención separe permitiendo que los otros objetos aparezcan y desaparezcan por ellos mismos separe Aum. Búrpúvá sváhá tachá vidúr faranáyám. Várgo devásyá tíhimáhi. Díyo yo nahá prasodáya. Aum. Shanti. 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 Abrimos lentamente los ojos. Namasté. Namasté que lo hacemos de forma ritual. Como en el judo, costumbres orientales. De esto que te saludas un poco antes. Lo hacemos de forma ritual al terminar las meditaciones. Significa, es un saludo. Es como se saludan en la India. Y significa, como todos los saludos, porque todos los saludos, salam aleikum, que la paz esté contigo, adiós, vaya usted con Dios. Una contracción. Como todos los saludos en todas las culturas, abaguana, en Zulu, yo te respeto, o algo así, o yo soy como tú. Como todos los saludos hacen referencia a ese conectar entre un ser humano y otro ser humano. Namasté significa con el corazón del otro ser humano, con la parte de bien del otro ser humano. Namasté significa con lo que pienso, con lo que hablo, con lo que digo y con lo que siento. Con lo que pienso, con lo que digo y con lo que siento, honro o saludo a lo divino que hay en ti. Que es lo mismo que decir al corazón que hay dentro de ti, que es como el mío. A eso que siente en ti, que es como lo que siente en mí. Y pongo el énfasis ahí, y saludo eso, y pongo el énfasis en eso, antes que, si quieres, al mequetrefe que te recubre. Porque todos tenemos un mequetrefe que nos recubre. Todos, es decir, pongo el énfasis en el ser de la persona y no en la parte superficial de la persona. Que es ese pequeño yo que todos tenemos y que está siempre a lo suyo y al que hay de lo mío. Y esto encaja un poco, esta presentación encaja un poco y es una práctica en el sentido de que cuando te cruzas con cualquier otro ser humano, no es que le digan namasté, sino que pone el énfasis en que es un ser humano como tú. Que todos somos iguales. Que todos estamos en el mismo barco. Que todos tenemos un corazón que sufre, a veces. Que todos tenemos anhelos. Que todos no sabemos muy bien dónde vamos. Que todos nos levantamos cada día por las mañanas. Y tenemos un día para vivir. Y procuramos hacer lo mejor de nuestras vidas. Y que al fin y al cabo nos estamos dando un paseo por la existencia. Y que algún día será el último día. Y se habrá acabado el paseo. Y estamos todos ahí y entonces te das cuenta de que lo mismo que tú estás dándote ese paseo. El corazón que hay dentro de ti está dándose ese paseo. El otro es igual que tú. Y entonces honras o saludas o pones el énfasis en eso antes que en lo que piensas del otro. Tendemos a pensar sobre el otro. Y muy pocas veces nos paramos a sentir al otro. Y es fácil. Solamente tienes que no pensar nada sobre el otro. Y poner tu atención en sentir lo que el otro siente. De hecho es más fácil para mujeres que para los hombres. Los hombres son más arrojadas para eso. Voy a explicaros un poco qué es eso del concepto de día. Y cómo dentro del concepto del día encajan en todas las técnicas y la filosofía práctica que vais a aprender. Bueno. Está basado en algo muy obvio. Que es lo siguiente. El único sitio y en el único momento donde tú puedes hacer algo por el bien de tu vida o por el bien de la vida de las personas que ama es orden. Porque lo que hiciste ayer hecho está. Y lo que vayas a hacer mañana ya mañana lo harás. Este es un principio que se ha enseñado en todas las tradiciones espirituales. Y bueno. En el cristianismo lo tenéis en los cuatro evangelios. Que lo voy a citar. Mateo, capítulo 6, versículo 23 al 3 de Dios. Que más o menos dice, parafraseo. Y no se preocupan los pajarillos que han de comer porque dice Dios lo pone los lirios del campo que han de vestir. Pues no me ocuparé yo de que tengáis todo en cada momento. Así pues que dedícate hoy al afán que el día de hoy te trae. que mañana ya te traerá su lirios. ¿Qué quiere decir? La vida se vive hoy. En el único sitio que puedes hacer algo por el bien de tu vida o por el bien de las personas que amas es hoy. Y por lo tanto aprender a vivir una buena vida es aprender a vivir bien un día porque es un día detrás de otro. Y tú no puedes arreglar toda tu vida pero puedes arreglar tu día. Y es lo único que puedes hacer por tu vida. Un día bien vivido te trae un día bien dormido. De la misma manera que una vida bien vivida te trae una buena muerte digamos o un morir en paz o un morir pudiendo decir qué vida tan bien vivida. ¿Y cómo es un día? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cómo experimentamos como seres humanos un día? Pues lo experimentamos de la siguiente manera. ¿Y cómo experimentamos de la siguiente manera? Te despiertas por la mañana y te despiertas por la mañana y apareces. Porque de alguna manera se puede decir que durante la noche no estás o al menos no estás a cargo. Tú asumes cuando te vas a dormir que la naturaleza se hace cargo. De hecho si no apareces en toda la noche duermes bien. Como andes apareciendo duermes fatal. Y todos lo sabemos por experienciación. Luego de alguna manera el yo que sufre el yo que experimenta la vida el yo que está a cargo o que vive la ilusión de estar a cargo que también lo vamos a ir viendo pues es el que se despierta por la mañana no el que está por la noche es el yo que se despierta por la mañana. Por lo tanto todo ser humano vive esta experiencia. Te despiertas por la mañana un día cualquiera y lo primero que haces es proyectar en la pantalla de tu mente te despiertas recordaros a nosotros mismos ahora descortándolos y entonces ¿qué proyectas en la pantalla de tu mente? Pues tus memorias tus sacos de memoria. proyectas las cosas que te dices a ti mismo de ti mismo las cosas que te dices a ti mismo de la vida la memoria que tienes de tus circunstancias las cosas que consideras que están mal en tus circunstancias como consideras que estás mal haces proyecciones al futuro de estas circunstancias entonces digamos haces este juego en la mente también vienen a tu mente las personas que forman parte de tus circunstancias esos días ese día con tu marido las personas con las que tienes relaciones si tienes problemas etcétera etcétera y proyectas eso en la pantalla de tu mente y dices sin decirlo o asumes que esto es mi realidad ¿cierto? bien pues sorpresa sorpresa esa realidad solo la conoces tú no sé si la casa vuelta porque yo no tengo ni idea de cuál es esa realidad vamos que sois pareja y proyectáis cada uno una realidad y no tenéis ni idea de lo que está proyectando uno y de lo que está proyectando otro luego eso es una realidad para empezar muy limitada está limitada a tu proyección en tu mente nadie la conoce y a nadie le importa todo el mundo está preocupado de su proyección particular y las mismas cosas que andas haciendo tú con el pensamiento y esa proyección que llamas realidad la de todo el mundo preocupado por eso y sin embargo lo único real real que hay es el día que tienes para vivir ese lo compartimos ahora mismo nos estamos aquí nos estamos compartiendo este real o actual vamos a decir entonces vamos a llamar realidad a lo que la mente considera real que es esa imaginación y actual a lo que es actual que es el día que tenemos para vivir si os fijáis una vida es un día detrás de otro teniendo esta experiencia y lo que se despertaba cuando tenías 14 años intentar recordarlo lo que proyectaba tu vida a los 14 años intentar recordar en el colegio estabas por ejemplo y cuáles eran tus compañeros y qué te decías a ti misma 14 años de la vida y pensar que podía ser un desafío y si tal bueno sería de las bandillas intentar recordarlo que puedes estar ahí por fíjate a los 14 vivías esa realidad obviamente no era real pero bueno tú la vivías a los 20 imagínate a los 20 21 te despertabas intentar recordar dónde estabais a los 21 qué proyectabas cuáles eran tus colegas tu futuro tus anhelo cómo era esa realidad a los 21 podéis ir dando saltos por ejemplo podéis ir a fechas concretas en septiembre del 2001 fue las torres gemelas las torres gemelas pensar cuando cayó lo de las torres gemelas dónde estaba cómo era tu cama dónde vivías vete unos días antes a lo que pasara de las torres gemelas dónde estaba tu cabeza qué te decías a ti mismo de la vida qué te decías a ti mismo qué personas te rodeaban cómo eran tus circunstancias qué proyecciones a futuro ha sido cuál era tu realidad entonces y si os fijáis de un día para otro parece que no cambia pero en cuanto comparas cambia un montón luego esa realidad que se despierta cada mañana es un yo que es flor de un día porque mañana te va a despertar el yo y un día para otro como los bebés no lo es crecer pero en cuanto están cuando vuelves una semana después de ver al bebé y dices ¡stras! entonces realmente la vida es aprender a vivir con ese pequeño yo y esa pequeña realidad el tiempo que tienes vida 16 horas lo abrimos luego si tú enfocas la vida como aprender a vivir un día y lo aprendes pues entonces ya no es fácil porque lo tienes todo o no porque organizarte en 16 horas como decíamos antes en la presentación aunque esté el barco en mitad de la tormenta siempre lo puedes siempre son 16 horas puedes estar en mitad de una guerra lo peor que te puede pasar es que mueras bueno pues ese era el último día el último día que se debilice pero tú mientras tanto has estado viviendo días plenos y por lo tanto una vida plena ¿y qué hacemos para vivir una vida plena? durante 16 horas ¿de qué? ¿cómo? ¿dónde está el yo? ¿dónde el yo ese que está a cargo que nosotros nos identificamos el que nos hace sufrir el que proyecta cualquiera que sea la realidad que sea que proyectamos ¿qué hace ese yo? digamos ¿dónde está ese yo? ese yo está asociado primero a lo que hace está el movimiento de los músculos se puede decir que desde que te despiertas tienes la vivencia o la experiencia de que yo soy el que se tiene que levantar de la cama con lo poco que me apetece ¿a ti te gusta levantarte de la cama con la almohada? no, 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 no entonces tienes que esa experiencia del yo diciendo lo que es tengo que yo que estoy mojando la puerta entonces tú yo todas las acciones están asociadas al yo por lo tanto ese es de hecho uno de los yogas el karma yoga karma significa acción la gente los mitos no karma parece que cuando hay que más karma tienes que karma significa acción la palabra karma significa acción y la ley del karma es la misma que la de la física que toda acción produce una reacción de igual dirección pero en diferente sentido o sea es una ley física realmente y es que toda acción produce una reacción por lo tanto toda acción que tú haces tiene una consecuencia en definitiva y entonces bueno pues una de las áreas donde tienes que lidiar son las acciones que es la otra cosa que yo vive como suyo el yo pienso desde que te despiertas estás yo pienso yo pienso esto y tú y por lo otro no dices yo pero tú haces esos pensamientos la producción de tu yo y los vives como tu yo estoy pensando esto por lo tanto la otra área son los pensamientos y lo otro que yo que está viviendo todo el rato desde que se despierta es que a ver falta la última los sentimientos los sentimientos claro te puedes sentir alegre frustrado ansioso deprimido pero te estás sintiendo cuando te levantas hasta que te acuestas de distintas maneras de hecho los sentimientos el sentir fluctúa a lo largo del día te puedes levantar con un sentir muy malo y luego después de las cañas se sube a un sentir más alegre entonces el sentir el yo siento que son los otros dos yogas los yogas clásicos el del pensamiento nyanayoga nyanayoga quiere decir discernimiento porque el pensamiento lo tienes que utilizar para discernir el pensamiento es la herramienta más potente que tenemos y su objetivo es discernir en última instancia entre lo real y lo irreal pero desde el punto de vista práctico entre por ejemplo un peligro tienes que discernir sin embargo nosotros utilizamos el pensamiento sobre todo para juzgar y juzgar y discernir son dos cosas distintas y voy a ponernos un ejemplo gráfico tú puedes discernir que un jabalí herido que te acabas de cruzar estás andando por un camino y ves a un jabalí herido que está herido porque de una cacería y puedes discernir y decir ese jabalí es peligroso y puedes juzgar que hijo de puta ese jabalí que no va a meter unido que es distinto juzgar es añadir un valor de bueno o malo a algo y discernir es simplemente discernir entre real y real para comprender la vida para comprender las cosas para comprender que aquí tienes que evitar el juicio es de todas las tradiciones espirituales no juzguéis y no seréis juzgados en la nuestra o en algo el de la ciencia del bien y del mal cuyo es suyo el juicio la moral esto bueno esto es malo te echan del paraíso en realidad es la misma metáfora un científico nunca podría entender la ecología de la sabana africana pensando que los leones que se comen a las cartelitas ellas vegetarianas son malos las cartelitas vegetarianas ellas son buenas y entonces con los malos hay que acabar entonces acabas con los malos este problema de sobrepoblación de las cenas que no veas tú no puedes pensar que el electrón porque tiene una no tiene masa y el negativo es malo y el protón oye que tiene masa y positiva es bueno la manifestación está hecha de cosas de dualidades el protón el electrón el día la noche y es la oposición entre esas dualidades lo que genera la manifestación donde hay luz hay sombra si tú pones una vela pues la vela hará una sombra en algún sitio simplemente lo que pasa es que tú pones la atención en la luz no en la sombra pero luces y sombras van juntos y para entender la naturaleza los científicos no pueden tener una aproximación moral tiene que tener una aproximación neutra qué es lo que está pasando para tú entenderte a ti misma o a ti mismo y entender a los demás y lo que está pasando tú tienes que tener también una actitud neutra ecuánime que no juzga sino que procura comprender lo que está pasando porque en realidad nadie lo puedo asegurar nadie hace el mal apuesto y dice no, no y el Putin el Putin se cree que lo que está haciendo es bueno el Putin se cree que le ha encomendado Dios y se lo cree en su realidad que proyecta todos tenemos un Putin dentro esto esto es el animal humano esto hereda los instintos animales de supervivencia y perpetuación esto intenta sobrevivir como sea tu opinión sobre las cosas tu posicionamiento eso intenta sobrevivir como sea y perpetuarse simplemente tu pequeño yo que esto es lo que nosotros llamamos el pequeño yo no tiene el poder de Putin pero si tuvieras el poder de Putin si tu pequeño yo tuviera el poder de Putin vete tú a saber lo que te podría llegar a sugerir tu pequeño yo pensarlo e intentar ser honestos todos tenemos un Putin dentro y todos nos creemos que estamos haciendo bien cuando metemos la pata y lo sabemos por experiencia si o no pues eso es le pasa a todo el mundo no tienes que acudir tienes que comprender lo que está pasando y parte de las cosas que vamos a aprender en este curso es entender cómo funciona la mente y entender cómo funciona el sistema de identificación nosotros decimos con mucha utilidad yo soy por ejemplo yo soy del Madrid vosotros en cuatro goles no puedo y no lo puedo evitar yo mismo nazco en Barcelona y me pasaría lo contrario y no lo podría evitar y no soy dueño de eso luego yo no soy del Madrid yo estoy condicionado a reaccionar así yo no me puedo decir ni tú tampoco mañana te vas a alegrar cuando metes algo en Barcelona venga inténtalo invítalo mucho esta noche a ver si lo logras luego no eres tú tienes un condicionamiento en la mente que condiciona tu comportamiento de la misma manera que estás condicionado a alegrarte porque mete un gol en Madrid al Barcelona estás condicionado a no ser que superes esos condicionamientos o que trasciendas esos condicionamientos entonces que haya algo en ti que sepa que está ese condicionamiento ahí pero el condicionamiento te deja de afectar me explico tú eres del Madrid pero te lo crees estás identificado pierde el Madrid claro como estás identificado perdido tú y llegas a casa y sueltas el esto y has bebido más claro porque has perdido si es que recuperar montas uno en casa y entonces estás digamos atado por sucumbres a pensar que tú eres que te de Madrid pero si te das cuenta de que es una condición que tiene tu ser pues pierde el Madrid durante el partido claro que te joroba pero según sales a los 4 o 5 minutos te quieres estar olvidado porque estás a otra cosa y entonces no te afecta es decir los condicionamientos no se pueden descondicionar o es muy difícil descondicionarlos claro hay que sentarles y tal cada vez que quita un gol el Madrid un disparo eléctrico ¿no? le sentamos ¿cuál era tu nombre? Antonio sentamos a Antonio y le ponemos partidos metemos un gol en Barcelona y le damos cosas que le agraden metemos un gol en Madrid canaprazo y le tenemos así un tiempo y le condicionamos si podemos recondicionar un patrón pero es una brutaliza lo que hay que hacer con los patrones es trascenderlos estar por encima de ellos y todos tenemos patrones pero para trascenderlos y estar por encima de ellos hay que de alguna manera comprender cómo funciona tu mente porque si comprendes algo adquieres digamos poder creativo sobre ese algo si tú comprendes las ecuaciones de Maxwell y cómo funciona el campo electromagnético puedes hacer un arrabio puedes usar tu creatividad para hacer algo con el mundo si tú conoces cómo funciona la mente también puedes hacer algo creativo y tomar las riendas de tu mente para que la mente no te llegue por donde ella quiere y eso es la parte de lo que vamos a aprender de técnicas que lidian con los pensamientos y con los distintos tipos de pensamientos que existen y cómo los tratamos cómo manejamos eso y por qué se producen esas cosas por último el sentir hay un sentir que si al despertar por la mañana te despiertas con ese sentir sacar lo máximo a tu día sale solo ¿cuál es ese sentir? ¿cuál es ese sentir? preguntas pregunto vamos a ver ¿os acordáis a lo mejor de jovencine cuando estabais totalmente enamorados y os levantabais por la mañana y los pajaritos cantaban y las nubes se levantaban ¿te acordáis? ¿habéis tenido esa experiencia? sí ¿y tú? sí todo el mundo ¿no? bueno eso es un reflejo del amor pero cuando te levantabas así en esa inocencia de la adolescencia que es cuando sueles tener esos arrebatos emocionales condicionados también por las hormonas y todo esto pero a que todo el mundo parecía bueno porque cuando te levantas sintiendo amor todo el mundo es bueno porque uno ve la belleza en lo que ama y entonces si te levantas sintiendo amor pues entonces todo lo que ves te parece bello y y entonces es muy fácil sacar partido hacia por lo tanto el yoga el bhakti yoga bhakti significa devoción está basado en animar al corazón a sentir amor típicas prácticas del bhakti yoga pues no sé si habéis oído hablar de los kirtan indios ¿no? porque escuchas el canto devocional bueno la semana santa andaluza a mi me gusta mucho más las saetas a la vez el soul de los negros en la iglesia lo que cantábamos en la iglesia esto como era eso que aleía cuando me dijeron vamos a no te ponen contento y animas al corazón las canciones que te gustan el baile la poesía todo lo que anime al corazón todas las cosas que animen al corazón mete un poquito de eso cada día entonces esto es un secreto de manejarse en estas tres áreas y hacerlo a base de meter una técnica de meditación antes de empezar el día y una técnica de meditación después de empezar el día y esas técnicas son distintas y se complementan y vais a aprender muchas técnicas para muchas cosas distintas incluido para cuando tienes un ataque de pánico o de ansiedad es decir que vamos a aprender muchas técnicas que vais a poder aplicar en este esquema pero al final no es más que aplicar una disciplina a tu día la palabra discípulo viene de la palabra disciplina y es aplicar una disciplina a tu día que te sirva para poquito a poco coger las riendas de tu día y aprender a sacar en el máximo partido al día y durante este curso pues vamos a desarrollar esto en forma de técnicas y cosas prácticas etc. preguntas si tenéis bueno pues como son menos cuarto así tenéis quince minutos para si queréis tomaros un café y ahora vamos a hacer una técnica de meditación un pranayama mantra con meditación con buenco vamos a empezar a la pues depende como queráis si queréis tener un poquito más de tiempo para a lo mejor tomaros un café a las ocho y media si queréis empezar justo a continuación a las ocho lo que me digáis cualquier cosa me cuadro ocho ocho bien pues a las ocho aquí y ser puntuales porque cuando estemos en la meditación como que dice cerraremos la puerta para que no haya molesto ni nada convendría que alguien dijera a ver si puedo escuchar la música de ahí del que te han visto que no que la procuren bajar al mínimo a ver si es posible a ver si no dejame y dejame Bueno, simplemente deciros que nada, de momento ha terminado la presentación de Ramón, a las 8 va a empezar la presentación de Fernando Picasso, entonces ahora pues igual que antes podemos, los que queráis os podéis quedar aquí y el resto pues nos conectamos a las 8. A ver que Ramón está hablando, le voy a dar paso. Nada, a los que habéis estado presenciando la clase, espero que la hayáis podido seguir bien. ¿La habéis podido seguir bien? Bueno, pues nada más, a las 8 como sabéis tenéis a Fernando Picasso, que va a dar, Fernando Picasso es un gran profesor, es un profesor senior de nuestra fundación. Bueno, voy a hablar así porque os hablo aquí y parece que me veis de lado. Bueno, es un profesor senior de nuestra fundación y bueno, pues espero que disfrutéis de su satsang y nada, y os animo a que os hagáis instructores de meditación porque os va a servir mucho a vosotros y vais a poder expandir algo que es el corazón que hace falta en este mundo, en estos momentos, que si no lo ha perdido del todo, está a punto. Así que nada más, muchas gracias por haber atendido y hasta la próxima.